Si el frío de este invierno es extremo, Europa podría encontrarse con las reservas de gas vacías. Hasta podrían congelarse ciudades enteras. Esa es la advertencia que ha hecho Alexei Miller, el jefe de la gasista rusa Gazprom. Asegura que las reservas de Alemania, uno de los países con mayor capacidad de almacenaje, durarán apenas dos meses. En Alemania son conscientes de la crisis. Ya han adelantado que el país entrará en recesión para 2023. Pero sus reservas de gas, aseguraba el vicecanciller, están al 95% y serán suficientes para pasar el invierno. Están en camino, dicen, de liberarse de la dependencia del gas de Putin, a quien Javek aprovechaba para enviar un mensaje. Estoy convencido de que Putin fracasará en su intento de desestabilizar el orden económico, igual que fracasará en el campo de batalla en Ucrania. La respuesta del presidente ruso, una oferta para reabrir el grifo del gas. Que podría llegar a Europa a través de la tubería no dañada del Nord Stream 2. Pero Alemania no piensa ceder y sigue trabajando para buscar otras soluciones. Y no solo ellos. Los 27 estados miembros se reunieron ayer en Praga para actuar contra el alza de los precios del gas. El próximo martes presentarán una propuesta que incluirá una compra conjunta de gas para el invierno de 2023. Un invierno, que advierten desde la Agencia Internacional de la Energía, podría ser mucho más duro que el de este año.